Es imposible vivir sin ti Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video film En mis coches yo te sueño Pero me despisto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, baby, querida, te quiero Oh, baby, querida, te quiero ¡Qué lindo! ¡Opa! Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video film En mis coches yo te sueño Pero me despisto si no estás aquí Pero me despisto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, baby, querida, te quiero Oh, baby, querida, te quiero Revolucionate, mami Oh, baby, querida, te quiero Oh, baby, querida, te quiero Oh, baby, querida, te quiero Oh, baby, querida, te quiero